Lectura del Libro del Eclesiástico Como se separa la grasa del sacrificio, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugaba con leones como con cabritos, y con osos como con corderos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, y quitó así la humillación de su pueblo, cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las muchachas alabándolo por sus diez mil. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos. Derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria de Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para el servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Cuando alababa el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde el amanecer. El Señor perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios Salmo responsorial Bendito sea mi Dios y Salvador Perfecto es el camino de Dios Hacendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen Bendito sea mi Dios y mi Salvador Viva el Señor Bendita sea mi roca Se ha ensalzado mi Dios y Salvador Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor Y tañaré en honor de tu nombre Bendito sea mi Dios y Salvador Tu diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido De David y su linaje por siempre Bendito sea mi Dios y Salvador Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido El Rey Herodes oyó hablar de Él Unos decían Juan Bautista ha resucitado Y por eso las fuerzas milagrosas actúan en Él Otros decían Es Elías Y otros Es un profeta como los antiguos Herodes al oírlo Decía Es Juan A quien yo decapité Que ha resucitado Es que Herodes Es que Herodes había mandado arrestar a Juan Y lo había metido en la cárcel encadenado El motivo era que Herodes se había casado con Herodías Mujer de su hermano Filipo Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan E intentaba matarlo Pero no podía Porque Herodes respetaba a Juan Sabiendo que era un hombre justo y santo Y lo defendía Cuando lo escuchaba Quedaba desconcertado Y lo escuchaba con gusto La ocasión llegó Cuando Herodes Por su cumpleaños Ofreció un banquete A sus dignatarios A sus oficiales Y al agente principal De Galilea La hija de Herodías Entró y danzó Gustando mucho a Herodes Y a los convidados El rey le dijo a la joven Pídeme lo que quieras Y te lo daré Y le juró Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino Ella salió a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? La madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Entró ella enseguida A toda prisa Se acercó al rey Y le pidió Quiero que ahora mismo Me des en una bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero por el juramento Y los convidados No quiso desairarla Enseguida Mandó a un verdugo Que trajese la cabeza de Juan Fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza En una bandeja Y se la entregó A la joven La joven Se la entregó A su madre Al enterarse Sus discípulos Fueron a recoger El cadáver Y lo enterraron Palabra Del Señor Paz y bien El mártir se hace De pequeños Y continuos Martirios El evangelio de hoy Nos habla De la muerte De San Juan Bautista Hay una frase Que dice Se muere Como se ha vivido Esto se puede decir En San Juan Que fue siempre fiel A su misión De profeta Y muere en fidelidad A lo que Dios Le ha encomendado El anunciar Y denunciar San Juan Bautista Nos invita a ser También a nosotros Fieles A nuestras convicciones Y sobre todo A nuestra fe Hasta el final A veces Podemos pensar Que ser mártir Se consigue En el último momento Y no es así El martirio Es el resultado De toda una vida De sacrificios Y martirios De igual manera Si uno pretende Ser fiel a su familia A su esposa A Dios Es la consecuencia De muchas pequeñas Fidelidades San Bernardo Va a decir Sería Una vergüenza Que habiendo sido Coronado de espinas El capitán Jesucristo Yo a su soldado Viviera Entre comodidades Y sin sacrificios El martirio Es parte De la vida De un cristiano Y no puede Rehuirla Y esto Lo podemos Ver En diferentes Aspectos De nuestra vida Como también En el amor A nuestra familia Y sobre todo A Dios Por otro lado Tenemos a Herodes Que representa La inmoralidad Lo absurdo Y el mal Y que puede Hacer El hombre Ejerce Todo ese poder Para el mal Y es que cuando Sacamos a Dios De la sociedad Hasta las fiestas Esto termina En funerales En este evangelio También podemos ver Personajes Que podrían Identificar A muchas personas Por ejemplo Tenemos un herodes Que toma Sus decisiones Para agradar A la gente Incluso Yendo Yendo Contra Su conciencia Tenemos A una Herodias Que es movida Por el rencor Que prefiere Eliminar A quien Le hace ver Su mal Más Que dejar El mal Para Ser mejor Persona Tenemos A la hija De los días Que se presta Para colaborar Con el mal Y se vuelve Cómplice De la muerte De un profeta Pero entre todos Podemos rescatar A San Juan Bautista Que se muestra Valiente Y coherente Con lo que predica Con cual De los personajes Te identificas Oremos Virgen María Ayúdame A ser coherente Con mis convicciones Ofrezcamos Nuestro día Dios Padre Nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada En unión Con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose A ti en Eucaristía Para la salvación Del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía Y mi fuerza En este día Para ser testigo De tu amor Con María La Madre Del Señor Y de la Iglesia Te pido Por las intenciones Del Papa Con San José Obrero Te encomiendo Mi trabajo Y mis actividades De hoy Para que se haga En mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas Un santo día De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso Gracias por ver el video